¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué? ¿En qué escriben canciones? ¿En qué escriben canciones? Yo no lo sé, yo no sé, que es muy interesante. Las estrellas sirven para ver las calles, los camiones no salen para verlo pasar. ¿Sabes tú por qué? No es interesante. No es interesante. No es interesante. ¿Sabes tú por qué? No es interesante. ¿Sabes tú por qué? No es interesante. ¿Sabes tú por qué? ¿Sabes tú por qué? No es interesante. ¿Sabes tú por qué? No es interesante. ¿Sabes tú por qué? 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 ¿No es interesante. ¿Sabes tú por qué?